La otra configuración que vamos a revisar se llama Astable Igual simplemente con el mismo que el 5255 Y pues, bueno, vamos a darle Llama Astable Entonces, fuera de la configuración Pues otra vez, como se lo imaginan Vamos a dibujar nuestro rectangulito Ajá, venga El pin 3 El 2 4, 8 7, 6 y 5 Finalmente el 1 El 1, pues, bueno, es tierra El 4 y 8 van a ir directamente a BCC Y bueno El pin 3 va a ser nuestro output El pin 5 Igual que en el circuito Bueno, estable Va a haber un capacitor chiquito Que el fabricante recomienda que sea de 10 microfaradios No, 10 nanofaradios Disculpen 10 nanofaradios Entonces, este al 6 Va un capacitor Que vamos a jugar con ese valor Para poder calcular lo que queramos Entre el pin 6 y el 7 Va a haber una resistencia La vamos a llamar Rb Y aquí va a haber una resistencia A Y este va a BCC Y finalmente El pin 2 Va a retroalimentar Todo el circuito Y se va a conectar Hasta el pin 6 Ahora, ¿para qué me sirve este circuito? Este circuito va a generar Una señal periódica Que se va a generar solita La diferencia del circuito Mono estable Que necesita una señal de input Esto se genera solito Esto se va a dar de la siguiente forma Es una señal cuadrada Que todo el tiempo Tiene el mismo periodo Y misma frecuencia ¿Vale? Ahora, si recuerdan Esas cosas de física Que seguramente lo hacen El periodo Es todo eso Y se denota con una T mayúscula Aquí tenemos dos tiempos Con los que vamos a jugar El tiempo en alto Que se va a denotar como T1 Y el tiempo en bajo Que se va a denotar como T2 ¿Vale? Entonces ¿Cómo calcular estos tiempos? Básicamente El tiempo 1 O sea, el tiempo en alto Lo vamos a calcular Como el algoritmo natural de 2 Por Ra más Rb Por el valor de un capacitor Ahora El tiempo 2 Va a estar dado por otra vez Es el algoritmo natural de 2 Por Rb Por un capacitor El periodo Va a estar dado por el tiempo 1 Más el tiempo 2 No debemos olvidar Que la frecuencia Se calcula como 1 Entre el periodo Ahora bien Para calcular esto Generalmente otra vez Conozco el tiempo en alto Y tiempo en bajo Y vamos a fijar El capacitor En un valor dado ¿Vale? Has quedado por el tiempo 2 No debemos dar Para el tiempo 2 No debemos dar No debemos dar Mejor